Música Que una vez que tengamos los tilacoleos, pues ya podemos ir mejor a las cuevas Vale, pues deshacemos esta parte de aquí arriba, ¿no? Vale No quieres ir a investigar No, no, lo liamos y no puede ser Pero porque me gusta traer cosas Primero preparamos, dejamos la base bien preparada y ya Pero porque me gusta traer cositas a casa Ya, pero no nos liamos y no puede ser, lo primero o lo primero Vale, pues entonces voy quitando los tejados Va Me dijiste que si lo quito desde abajo no funciona, ¿no? Voy quitando lo que vayas poniendo Sí, si doy un salto, demolo el tejado Ay, luz, por favor Ve, a eso le falta la casa, luz Bueno, una vez que hagamos las cosas eléctricas, habrá algo, no te preocupes Entonces hacemos eso, hacemos la parte eléctrica y ya tiene luz No da falta entonces ni nada Y mira, la esta, ¿cómo se llama? Ah, ya no me puedo mover Ya voy con sobrepeso Claro, tienes que estar dentro del peso Porque va destruyendo cosas, te van dando materiales hasta que pesa mucho Bueno, pues lo uso para crear más cosas Eh, fabricación Estructuras, piedra Eh, que te iba a decir yo Dime Que el tejado, por ejemplo, pueden poner partes del invernadero Para hacer las ventanas Ya, pero necesitamos cristal si quiere hacer parte de eso Bueno, tenemos cristal, ¿no? Ya, pero no, para tanto no lo sé Pues un paseíto Bien rico Espérate, tenemos cristal al otro lado del puente Por eso, por eso ¿Ves? Son paseítos Anda Pues no se ha perdido el tejado Ya ¿Qué? Mira, mira Mira cómo derrumbo el tejado Salto Y se rompe Ya no puedo saltar A ver, voy a moler ¿Tú llegas sin saltar? ¿O también tienes que saltar? También te lo desharto Bueno, por lo menos conseguimos materiales Eso sí, bueno Pero yo pensé que te daría más materiales igual si rompías desde abajo Me refiero O sea, que si no es una cosa que tienes cerca, no te lo dan No Vale, el tejado ya está ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Qué luz! Anda Uno de esos verdes ¿Dónde? Detrás de nosotros Un cristal verde Ah Bueno Todavía está arriba Esas son librerías A los planos Pero no se pueden Bueno, las dejo ahí por ahora Sí, hacemos como las cámaras Una vez que ya tengamos las abajo Ya subimos Bueno, a ver ¿Qué tenía este pensamiento aquí abajo? Vamos, a ver A ver, la casa la quería hacer A ver Bajo La idea es Reemplazar O sea, quiero hacer la casa así Igual que está ahora, ¿no? Sí Pero reestructurando todo No sé si me entiendo No sé si me explico ¿No dijiste hacer la más grande? Sí, 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 sí A ver, ¿para dónde quieres tirar? Yo tengo los cimientos, ¿vale? Sí O Vale Imagínate que la casa la empiezo a poner desde aquí ¿Vale? No Pero tienes que empezar a unirlo desde la construcción de aquí Para que esté... Ya, pero es que a lo mejor esa construcción la quitamos entera Ahí es cuando se... Ahí ya te explota la cabeza Claro, no me habrás dicho Yo pensaba que querías continuar a partir de esto No Que quería ampliarla Es que esa no me termina de Ajá, pero como has dicho ampliar Ampliar una cosa Una cosa hace la más grande Claro, una cosa hace la más grande Pero quitando... Bueno, pero esto es cambiarlo entero Cambiar la posición Cambiarlo todo Eso no es ampliar Que sí, sí, sí Es ampliar Se llama... Se llama... Para mí creo que esto no es ampliar Que sí, es ampliar Que sí, que sí No, no, no Que sí que es, hombre Yo... No, no, ni nada Eso no es ampliar Eso también es la ubicación Esa es reforma integral Eso no es ampliar Que sí Reforma integral Como tú dices Pues yo no he dicho de forma integral Yo he dicho Que es... Este cimiento No va a casar con aquel lado Entonces pues hay que tirarlo Hay que tirarlo todo Por eso Te dije de los mamuts Madre mía Ah, espérate A ver Cuatro Tengo tres Cinco segundos A ver Tire que Mente pa'ca La señorita Quiere hacer una casa Vamos a ver Si quieres que aprovechen Las cosas Los cimientos estos Lo de dentro Sabes que lo voy a cambiar entero ¿No? Sí Ah, vale, vale Lo de dentro sí Pero los cimientos Que ya están hechos Podés aprovechar Vale Pero sabes que Voy a quitar paredes Y voy a destrozar todo ¿No? Y yo lo de las paredes Ya cuento con ellos Pero yo de cielo al suelo Vale Claro Así Se aprovecha Claro Vale A ver Bueno A ver Donde dejo yo Mi pared Y Ventana Que he dejado A ver Donde la tengo A ver Bueno La dejo en el mamut Vale Ve Ve quitando paredes Anda Era A ver Ya Que Si no te quitas De ahí Te entierro Si no te quitas de ahí Te entierro De 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 Que asusta Nada Madre mía Está tan concentrada Está tan concentrada Está tan concentrada Que va asustado Y todo Ya No puedo hacer Uno más O no hace falta No porque se puede tirar para allá Vale 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 Paredes ¿Tienes paredes? He dejado Seis En el mamut Verde O amarillo ¿Te parece bien así Hasta ahí Que es donde está la colina? ¿Que ya no es recto? Si Me parece bien Claro Vale También he dejado marcos de ventana y ventana Que sé que te gusta la ventana Pero no quería esa Yo te decía la del invernadero O poner Vale La de cristal hay que hacerla En la mesa de redilla Vale Pero espera A ver A ver Ahí Y Uy Ya no tengo más Ah pues no Y se puede poner marco de piedra como puerta Como una ventana Como una ventana O puede entrar algo por ahí Que salte dos pisos A ver Decimientos terminados ya Para Para el fondo Para el fondo sí Pero para otros lados no Vale El primero cimiento Y después para el A ver No He puesto esta Porque mira Aquí ya empieza El este hacia arriba La colina Sí ¿Ves? Entonces Ahora aquí voy a poner la habitación La habitación Es decir Las dos camas Y demás Vemos la ventana de cristal Ventana de cristal Ventana de cristal Ya que no la se los hallo nunca Pero hay que desbloquearla A ver Ventana de invernadero O techo de invernadero También podríamos poner No hay ventana de invernadero Nada más Ocupa menos que una pared Pero el techo digo Ah o que no se podría poner con estas paredes Sí Sí se puede poner Anda mira Un triceratops allí Color verde Ah Nivel 16 Macho Otro cristal verde Vale Ya está De apropiada ventana De invernadero Es para ver como quedan A ver ¿Quieres que haga una ventana y lavare? Sí, sí, sí Y una pared de invernadero también Vale A ver Primero que no hay cuánto cristal tenemos Hay cristal Hay cristal Ah no Algo hay A ver No sé Hay suficiente Hay suficiente para probar Al menos una La cuestión es que también pide cemento ¿Y eso tenemos? Hay que hacerlo en el mortero Vale A ver ¿Qué puedo hacer? Vale Una ventana Pide uno de cemento Vale A ver Una ventana Vale Ya la voy a coger de De la mesa Voy Y una Para ir De ese más de vento Vale Tengo la ventana Vale Hay que meter piedra aquí Quitar esto de aquí Esto de acá No se puede colocar La Ventana de invernadero Sin un punto de apoyo Pero te Será que necesitamos Las Las que son En plan Con ventana Esto es de madera Lo puedo usar Para probar A ver Un momento A ver Hay marco de ventana Yo no lo he visto No voy a probar Tenemos uno de madera Aquí Voy a probar ¿No te deja ponerlo Directamente sobre el suelo? No Pero aquí sí Mira Marco Recoger ventana Vale Es con Debo Desmoler Era de madera Así que no No duele Va sobre el marco De la ventana Ah Entonces Por lo de piedra Que he creado Pero Queda raro O bueno Quiere A ver Un momento Que haga Una pared normal Y ya lo ve Un momento Vale Vale Piedra Vale No hay piedra La tengo En el mamuto Yo tengo ¿Cuántas necesitas? Pues Voy a llenar el mortero Y hacer todo el cemento posible Ya lo lleno yo El de la derecha ¿No? No El de medio Vale Que tiene La queratina Y la queratina Estoy mirando Cómo se hacían Las camas Eso estaba en Pongo las sencillas Porque la otra Que hay Es la de La litera Y como litera Como que no La litera Hay que hacerla En el fabricador ¿Pero qué quieres Cama sencilla O litera? Hombre Si la hacemos Como la tenemos arriba Pues eso Por eso Si Lo único que varía Es el tiempo De respawn Que con la cama Es un poco más Que con Con la litera Y ya está Ya pero Soy la que suele morir Así que No hay mucha diferencia Por eso Vamos a ver Vale Piedra y silas Necesito ahora Para otra cosa Es este El que la tiene No sé por Pues Eddie Ya no tiene nada Me lo llevo Lo estoy vaciando Te meto A ver Fasca Como Mola Eddie Pero el pobrecito Ya no camina A ver Tienes que bajarte Y que te siga Fabricación Ay pero Eddie no saca Silex Ahora que lo pienso Solo saca Piedra Claro Eso son Solo para piedra Si quieres que saque Algo de Silex Tiene que ser Anquilosauri Vale No no Lo saco yo A martillazo Y ya está Si solo necesitaba Un poquito A ver Eddie Ahí Seguir uno Vale Tienes que meto Por aquí Vale Vale Voy a hacerte La esa De La pared Vale Y ya Traga Tu propulsión Vale 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 Dime ¿Dónde está usted? Eh Yendo hacia la casa Vale Aquí estoy Vale Dime Nada Vale Vale Vamos a ver Pues sí Creo que quedará mejor Para que entre luz ¿No? ¿Para te la pongo en un momento? Sí No Me deslo Y a ver ¿Cómo te parece? ¿Tú cómo la ves? ¿Así sobre piedra O doble De pared? ¿Es qué? ¿Encima de la piedra O doble De cristano Como lo quieras ¿Cómo la pondrías tú? Sí Puede Sí Puede O O lo hacemos Como siempre No Y esa la dejamos Para el invernadero Pues es que El invernadero Es totalmente De cristal Por eso ¿Pero No la quitas? ¿O? No Lo estoy viendo En verde Sin ponerlo Ah Es como la veo aquí Puesta Por eso te decía No 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 La estoy Sin mochila Vale Vale Bueno Sí Si va a ver Diferente Pero bueno Si va a dar A ver La anchura Es diferente La de piedra Un poco más fina No sé Tú dirás Yo ahí Ya no Que ponerla abajo Y encima de piedra Pues no sé Y si no ponemos Las cuadradas normales Y corrientes pequeñas Y esas las dejamos Para el invernadero Tú No eras La experta En demoliciones En demoliciones Sí Tú lo has dicho En demoliciones ¿Y qué? ¿Y la arquitecta qué? La arquitecta La arquitecta Una cosa es ser arquitecta Y otra Y otra Es Mirar o poner la ventana ¿Qué prefieres? ¿Las camas de lado O las camas de rectas? O rectas O sea Me refiero Sí Mejor aquí Así se diferencia Del otro lado ¿No? O sea Me refiero ¿Poner las camas así? O poner las camas Así No Primero ¿Qué ha hecho? ¿Seguro? Sí ¿Qué quiero? ¿Usa Las cajas Como un beso ya? Sí Yo hombre Ya que decoramos bien Ya que lo vamos a hacer bien Pues se hace bien Vale Es para el decimiento Que aquí Ahora ha faltado usted Hay que ponerlo Supongo ¿No? ¿Eh? Es para el decimiento Que le ha faltado usted Aquí Por poner Hay que ponerlo No lo he puesto Por ahora Por si acaso ¿Lo pongo yo? No, no, no Espérate Espérate Sí Bueno Sí Ah, sí Sí A su servicio Vale, a ver Anda Que no era La del centro Mía Mía María Sé que las camas Estarían en el centro Pero no No era el centro Claro Tienes que fijarte En el cimiento ¿Ahí está bien? ¿O? Vamos Señora La casa Me parece a mí Que no están En la misma posición Es que me he liado Sí, por favor Antes Parece que no está En la misma posición Ya, ya Tranquilo A ver Si quieres que estés Debajo Las camas Pues Te tendrás que mover Las camas Y ponerlas justo En medio De la pared Aquí Donde está la madera Esa que hace la cruz Sí Esa es la mitad Del cimiento De pared Vale Vale Pues Hay que hacer Dos camas más Mía Voy A ver Tened en cuenta Que 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 Pues Eso Bueno Es que No quería Ocupar Tanto hueco De la cama Por eso Ya Me lo Dígame usted Que tiene pensado Y yo se lo digo A ver Quiero poner En esta esquina La habitación Las camas Luego Por aquí Que no sé Si me estás viendo Aquí Por esta zona Quiero poner La chimenea Que ya la tengo hecha Por este lado Quiero poner Las mesas Las librerías Un par de neveras Y El caldero De cocinar A ver 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 La cama Entonces Después poner Al marco de ventana Y ya El último La casa Pero 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 Espérate Que estoy pensando Pero Si pongo Las camas Aquí Sobraría Mucho hueco Aquí Que es lo Que no quiero Pues Entonces Ponlo Bueno Pongo las cosas Y a lo último Se mira Donde se ponen las ventanas Tienes que hacerlo En el segundo En la segunda Porque en la primera Si quieres poner las casas No te vas a dar Para poner las camas En medio Da igual No Digo que Ya se ve Las ventanas Lo último Ahora Primero las cosas Y ya luego Se ponen las ventanas Que hace Primero Que no hace Falta Ya Libia La cama La quiero En este lado Si o si Que no hay ¡Suscríbete!